Vídeo de relleno Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Seeds Grand Cross Bienvenidos amigos para el canal, y como yo he vuelto a jugar recientemente a 7 Deadly Seeds Grand Cross Y una de mis ideas, que no os voy a mentir, no la estoy llevando muy a cabo Era empezar con una cuenta desde cero Os quiero traer un videíto sobre cómo empezar en 7 Deadly Seeds Grand Cross en 2022 Lo primero y lo más importante, esto es algo que muchísima gente me dice Oye, ¿qué hace? ¿Es rentable entrar en este juego ahora? ¿O merece la pena entrar en este juego ahora? En este tipo de juegos, cuando antes entres, mejor ¿Esto qué quiere decir? Porque cuando antes entres a jugar, más recursos vas a conseguir Más recursos de estos diarios y de ventitos que da el juego, vas a tener constantemente en tu cuenta Y vas a poder ir consiguiéndolos, que si empiezas dentro de dos meses, que es el aniversario Sí, a lo mejor en el... Es una fecha hipotética, por cierto A lo mejor en el aniversario, justo al empezar, pues la verdad es que dan muchísimas gemas Y merece la pena empezar ahí Bueno, si llega ese momento y no estás contento con tu cuenta Pues te planteas hacer lo conocido como el reroll Concepto del que hablaremos hoy un poquito también en este videíto Pero obviamente lo más rentable es empezar cuanto antes Para empezar a mejorar tus personajes, para empezar a mejorar tu cuenta y empezar a progresar Porque cuando antes empieces, antes llegarás al endgame Endgame que en este juego es bastante, bastante, bastante lejano Sobre todo para una persona que acabe de empezar Insisto, yo quiero vivir esta experiencia otra vez Porque a mí el inicio de Grand Cross me parece una auténtica preciosidad Pero claro, tú cuando empiezas a jugar un juego que acaba de salir Todo el mundo está empezando a jugar ese juego que acaba de salir Sí, puede estar la diferencia de que una persona invierta dinero y tú no inviertas dinero Pero la mayoría de las personas están en la misma situación Sin embargo, ahora no es esa situación Así que vamos a hablar un poquito de lo que sería el concepto de reroll Y por ejemplo, por qué personajes debería rerollear Obviamente los personajes festival son los personajes más interesantes de Seven Dead Sea Grand Cross Sin ir más lejos, el último personaje que ha salido, este Meliodas Es una completa gilipollez Sirve para absolutamente todo Y esto os lo pongo como ejemplo Porque hay unos enfrentamientos dentro del juego Los cuales vas a tener que utilizar y los cuales vas a tener que enfrentarte Para poder subir a tus personajes de nivel Para quien no lo sepa, estos enfrentamientos son nada más y nada menos que los demonios Estos demonios de por aquí Los cuales vas a tener que derrotar para conseguir sus partes de sus cuerpos Es un poco sádico, sí que es verdad Pero bueno, para conseguir las partes de sus cuerpos Y con esas partes de sus cuerpos hacer Limit Break a tus personajes Aumentarles el cap de nivel y poder ir subiéndolos El nuevo Meliodas, este personaje morado, el único personaje de este atributo dentro del juego Es muy pero que muy útil de cara a este tipo de enfrentamientos Es buenísimo en todos, excepto entiendo que en el Gris Que entiendo que no sirve para absolutamente nada Porque sus habilidades son a Melee Porque son a Melee, ¿verdad? No sé, correcto Excepto a la Gris Pero bueno, que funcione en 3 de 4 demonios Yo creo que está bastante bien Además de todo el contenido PvE que te vas a poder rusiar con este personaje Además de esto, también empezar con este banner Con este tipo de banner Porque pasa en más ocasiones Es algo realmente interesante No como un banner, por ejemplo Como, bueno, que ahora no hay ningún banner activo aparte de este Bueno, bastante sad Pero bueno, no como en cualquier otro tipo de banner En el cual los personajes, pues obviamente, te salen a nivel 1 Y ya está No, sin embargo, en este banner Cualquier personaje que no sea festival Es decir, todos los personajes que no tienen esta característica De tener esta medallita Con estrellitas que son los personajes de festival Pues van a venir totalmente Awaken Al nivel 80 Sí que es cierto que el nivel máximo de este juego es el nivel 90 Y que vas a tener que subir aún a ese nivel Y te va a costar bastante Pero ya todos estos recursos Que son muchos Que ibas a necesitar para subir al nivel 80 6 de 6 De Awaken Pues es algo que te vas a ahorrar Y realmente viene increíblemente bien Hay muchos de estos personajes que no son la gran cosa Pero muchos otros que sí Sin ir más lejos Por ejemplo, Sariel Uno de los mejores personajes Tanto para farmear Como para muchísimos eventos Hay algunos personajes de por aquí Que son súper útiles para el PvP Tarmiel El Chandler Por ejemplo, también tendríamos por aquí Algunos personajes de Coinshop Que te vendrán muy bien Para ciertos eventos Como la Torre de Desafíos El Starossa La Drieri Zeldris Personajes realmente increíbles Además de tener la opción De conseguir algunos personajes festival Como los que estáis viendo por aquí Así que hacer re-roll En este tipo de banners Yo creo que es algo realmente increíble Y realmente buena idea Yo no soy muy fan del concepto de re-roll Pienso que es bastante más divertido Y bastante más interesante El hecho de empezar con lo que te dé el juego E ir progresando poco a poco Pero también es cierto Que en este tipo de juegos Si no quieres invertir dinero Si no tienes intención de invertir dinero Cuanto más eficiente seas Cuanto mejor inviertas tus recursos Y cuantos menos recursos Te haga falta invertir Para conseguir los personajes importantes Pues mejor que mejor Así que no es ninguna mala idea Hacer re-roll por este Meliodas Insisto, es una bestia Es una auténtica bestia Y luego pues bueno Tirar a este banner lo máximo posible Para conseguir la máxima cantidad De estos personajes a nivel 80 Para no tener que subirlos ¿Por qué? Porque subirlos, insisto Va a ser bastante costoso Tenemos que pasar Por un montón de procesos Lo primero Tendríamos que subirlos de nivel Subirlos de nivel al principio Pues te van a faltar recursos de todo Te van a faltar potis de subida de nivel Te van a faltar ítems Para subirles el Awaken Yo por ejemplo Pues bueno Después de tanto tiempo jugando Literalmente personaje que sale Personaje que prácticamente Puedo subir al nivel máximo Si es lo que quiero Sin embargo Una cuenta que acabe de empezar Le van a faltar muchísimas cosas El Super Awaken Es algo que ya avanzaréis más adelante No creo que una cuenta a nivel 1 Sea lo más rentable El empezar a utilizar Super Awaken El utilizar todos tus recursos Para subir el Super Awaken De tus personajes Pero es una mecánica La cual va a aumentar Las estadísticas de tus personajes Utilizando estas medallitas Unas de estas que son farmeables Las que estáis viendo por aquí Y luego los dupes De los propios personajes A mayor rareza del dupe Es decir Dupes rainbow Dupes de personajes SSR Pues más puntos van a dar Y en el caso De que utilices dupes De los dorados O de los platas Pues menos puntos van a dar Pero obviamente También vas a tener más De estas moneditas De igual manera Pienso que el Super Awaken No es algo en lo que te tengas Que centrar Y obviamente Céntate en subir El máximo Awaken De tus personajes posibles Porque aparte A mayor cantidad De personajes subas Mayor será Tu CC de cuenta Mayor poder Tendrás en tu cuenta Y esto conlleva Que tengas Buffos pasivos De vida Lo cual obviamente Te va a venir Increíblemente bien Para todo tu transcurso Dentro del juego Y más allá de eso ¿Qué es lo que recomiendo Para los jugadores Que empiecen? Pues obviamente Haced todas las diarias Cuando empecéis a jugar Al principio tendréis Muchas diarias bloqueadas Porque se desbloquean Conforme vayáis avanzando Por ejemplo La del PvP Por ejemplo La de los demonios Al principio No las tendréis Y conforme vayáis avanzando En la historia Que son las misiones estas Que os saldrán aquí Vaya Si acabáis de empezar Os saldrán aquí Estas misiones amarillas Pues básicamente Podréis ir desbloqueando Todo este tipo de modos de juego Los cuales aparecerán En el modo de batalla Que si el fuerte es solo de res Que si las batallas de jefes Que si las batallas del jefe Bueno el jefe de la orden Es otro rollo ¿No? Pero básicamente Podréis ir desbloqueando Todos estos modos Y obviamente Intentad darle Algo de prioridad Al PvP El PvP normal Del PvP elite No os tenéis que preocupar Yo llevo jugando Dos años Y no he jugado Al PvP elite Literalmente nunca No me gusta No me parece interesante Pero bueno El PvP normal Es muy interesante Y muy bueno Porque es el mejor input De gemas pasivo Que tiene el juego Literalmente sin hacer nada Semanalmente Yo me estoy llevando 50 gemas Obviamente A mayor nivel de PvP Más gemas Al principio Tendréis un input De gemas Bastante más bajito Pero tendréis un input De gemas Y eso ya es un input Pasivo Que va a estar entrando Semana a semana Y poco a poco Podréis ir subiendo Más y más y más De hecho Lo que tenía pensado hacer Es hacer una especie De tier list Para que os centréis En subir ciertos personajes Aquellos que Bueno Que no estéis tan familiarizados Con el juego Para que no malgastéis Vuestros recursos Como mucha gente O como yo En su momento Malgastaba subiendo Ciertos personajes Que no vamos a utilizar nunca Por ejemplo Yo en su momento Me obsesioné con este personaje Porque me hacía gracia Y ya está Y malgasté Muchos recursos En este personaje Así como este Con muchos Y eso es algo Que tenemos que intentar evitar Hay que ser eficientes Con nuestros recursos Así que No los malgastéis No tiréis Vuestros recursos a la basura No merece la pena Bajo ningún concepto Así que teniendo en cuenta Esto Obviamente Vuestras diarias Priorizada del PvP Subida a los personajes Que hay que subir Y sobre todo Ese concepto de Red Roll Que también es bastante interesante Para empezar una cuentecita También pues bueno Para la gente Que acaba de empezar Normalmente Y esto ya es bastante común Siempre hay una celebración activa O sea Literalmente Siempre tiene una excusa Para meterte una celebración A vuestra parte izquierda Arriba de vuestras pantallas Siempre tendréis Este tipo de eventitos Los cuales tienen misiones extra Que dan cosas bastante interesantes Que si más gemitas Que si un enfrentamiento distinto Que si recompensas Básicamente simplemente por jugar Las cuales vais a poder conseguir Todos estos recursos de por aquí Son totalmente gratis Simplemente por jugar Y esto os va a venir Increíblemente bien De cara a maximizar Vuestra consecución Consecución Adquisición de recursos Así como Estas misiones limitadas Del principio de cada uno De estos eventos La cual siempre te va a dar Por norma general Un multi al banner Que acabe de abril En este caso Pues nos dieron un multi al Meliodas Cuando venga el nuevo Sariel Nos darán un multi a Sariel Y así sucesivamente Suele ser algo bastante común A día de hoy Así como muchas otras recompensas Que son básicamente Jugar y jugar y jugar Y desbloquearlas Absolutamente todas No creo que Tenga que hablar mucho más Al respecto El tema de Cómo mejorar tus personajes Etcétera Es algo bastante sencillo A día de hoy Básicamente Hacer del Awaken Depende de algunos materiales Que vas a ir consiguiendo Luego hay un material en cuestión Que van dando Según qué eventos En particular en este evento Creo que también han dado un par El cual te hace el Awaken Completo De un personaje Que son estas Estrellitas de por aquí A ver si la encuentro No la voy a encontrar Y bueno Lo que os mencionaba Al principio Os faltarán un montón de recursos De todo De esto os van a faltar Por todos lados De esto os va a faltar Por todos lados A día de hoy Pues bueno Insisto Después de tanto tiempo jugando Pues es algo que no escasea Sin embargo al principio Os va a pasar Y os lo adelanto desde ya Vais a sufrir Nos va a faltar de todo Y vais a necesitar de todo Y vais a tener que ir A cuatro stages distintas Cada día Para poder farmear Pero es lo que hay Y yo creo que este juego Realmente merece la pena Para la gente Que quiera darle caña Luego pues bueno Eventos difíciles Torre de desafíos El pollo No son cosas Que vayamos a mencionar No son cosas A las que vayamos A dar importancia Haced todo lo diario Poned vuestras Vuestras patrol Como estamos haciendo ahora Y aprender Es lo prioritario Investigad Ved vídeos Ved guías Etcétera Que os van a ayudar Una autentica barbaridad Y pedirle ayuda A vuestros amigos Recordad que también tenéis En la descripción El discord comunitario Donde ahí pues bueno También mucha gente Está diariamente Y bueno Si pedís ayuda Con suerte Alguna persona Estará dispuesta A pegaros un toquecillo Así como los directos Que también os podéis apuntar En twitch.tv Donde estamos todos los días Pues intento ayudar A la máxima gente posible Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Yo me quedo por aquí Haciendo un demonio No esquipéis los demonios En los que os inviten Os van a hacer muchísima falta Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!